Vamos a mostrarles a ustedes parte del amparo constitucional que presentó la entidad financiera, el Banco Fácil, Acta de Audiencia, Acción de Amparo Constitucional 3 barra 2023. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 8.15 am del jueves 16 de febrero del 2023, se reunió la Sala Constitucional Segunda, compuesta por su presidente Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quesada Cerruti. Vamos a seguir mostrándoles a ustedes porque en alguna de las partes de este amparo constitucional se hace referencia a las presuntas irregularidades cometidas por esta entidad financiera que son fruto de una observación por parte de la ASFI. Dice, porque son observadas estas nueve carpetas de crédito, dado que estas nueve carpetas de crédito versan a un verbo común, versan un denominador común que son operaciones otorgadas a personas insolventes, dado que en una primera instancia se han dado estas tarjetas de crédito a personas que oscilan entre 21.000 y 35.000 bolivianos, dado que tenían un limitante económico para otorgarles estas tarjetas de crédito. Sin embargo, dice parte del amparo, en el curso del tiempo se han ido ampliando estas a través de sobregiros eventuales que los llama el Banco Fácil Over Limit. Específicamente, se han ido ampliando estos montos, llegando incluso, dice, a nueve millones de bolivianos. A una persona que tiene 19 años de edad, una persona que con 19 años de edad, señora juez, dicen los abogados de la ASFI, ha tenido casi nueve millones de bolivianos en sus cuentas bancarias por el Banco Fácil, hecho evidentemente que denota y llama la atención a que se otorgue préstamos a prestatarios que no tengan la capacidad económica de devolver. Una persona, se imaginará usted, de 19 años, que pueda devolver en 30 días esa suma estrepitosa de dinero y cuantiosa, motivo por el cual se han observado esas operaciones que, en verbo común, no pueden justificar el motivo por el cual se ha otorgado tanto dinero a personas que no tienen un aval solvente económico o financiero por detrás. En la parte de arriba, no lo cambien todavía, la ASFI habla de la figura de Over Limit que estaría incurriendo la entidad financiera, el Banco Fácil. Vamos a seguir mostrándoles parte de este amparo constitucional, porque en otra parte dice, a esas operaciones de crédito Over Limit no se ha establecido únicamente como ellos sostienen una notificación que efectivamente firma un funcionario de la ASFI, sino que ha sido adjunto más de 10 documentales, casi son 15 documentales, dice, parte del amparo constitucional defendido por los abogados de la ASFI. Seguimos, establece de manera fehaciente, clara y estrictamente que estos prestatarios estarían gozando de préstamos que no estarían coincidiendo con una capacidad solvente. En ese sentido, se establece que el 1 de febrero participa de la reunión de directorio y seis días después, el 7 de febrero, presentan su acción de amparo constitucional. Nos encontraríamos ante una acción de volatilidad del banco, dice el amparo constitucional. Por tanto, la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, en cumplimiento del artículo 128 y siguientes de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 51 y siguientes del Código Procesal Constitucional, por todos los fundamentos expuestos con anterioridad y por unanimidad de votos de sus miembros, resuelve denegar la tutela impetrada por Banco Fácil Sociedad Anónima, representada legalmente por Jorge Arturo Chávez Vargas, en contra de Juan Reinaldo Yucra Segales, director general ejecutivo de la máxima autoridad ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Erika Portugal Mariaca, Amílcar González Lima, Ángela Medrano Rocha, Iván Silver Flores Dueñas, Kenny René Morales Quispe, Martín Ferrufino Maidana, Tommy Emerson Quirós Gabriel y Heriberto González Cusi, servidores públicos e integrantes de la Comisión de Inspección de la ASFI.